El ayuntamiento adquirió dos camiones compactadores, no lo hemos puesto en función todavía porque son rutas que hay que quitar, normalizar, entonces no es tan automático, hay que hacer un trabajo, sobre todo porque también queremos recoger los contenedores de la avenida y dar otro sistema nuevo de recolección en la avenida y eso depende de un estudio y de unas acciones puntuales que hay que hacer y de una educación al ciudadano, es una nueva forma de recoger. El monto, bueno, los vehículos son 2013 y 2012, el monto fue 2.300.000, 2.400.000, creo que fueron 2.600.000 que costó cada uno. Bueno, tú sabes que San Juan de la Maguana se ha destacado por ser una de las ciudades más limpias del país, sin embargo, un grupo de camiones viejos, saben que tuvimos que parar un vehículo, el más grande que teníamos, hubo que pararlo porque estaba liqueando en la ciudad y no es fácil, creo que va a mejorar muchísimo y también darle la noticia mediante ustedes de que se eligieron, se premiaron 40 ayuntamientos del país por su buen desempeño y que San Juan de la Maguana fue uno y nos ganamos otro camión que muy pronto vendrá.